La preocupación que a nosotros nos transmite la familia, por un lado, y la preocupación nuestra también como funcionarios públicos, es que se pueda hacer el juicio dentro de los parámetros que establece la ley, de los tiempos que establece la ley. Nosotros lo pedimos primero localmente, y como vemos que hay una agenda de juicios que es bastante extensa, y vemos que la actividad con esto de que se ha reanudado por la pandemia, ha empezado a haber más cantidad de audiencias que antes y más juicios que antes, vemos que el juicio de Augustos es como que se va prolongando en el tiempo. Por eso es que la preocupación de la Fiscalía, junto con la familia y el abogado de la familia del doctor Sandoval, es que esto se haga en un tiempo lo más pronto posible. Y viendo justamente que esto no sucede, que se va dilatando en el tiempo, y se sigue dilatando por una cuestión o por otra, sea por una cuestión justificada o no justificada, no voy a entrar en ese punto. El tema es que a nosotros no se importa que el juicio se haga. Por eso es que es la primera vez que en mi función yo solicité la intervención del Procurador de la Provincia de Chubut, porque yo no me puedo dirigir directamente al Superior Tribunal, hay una cuestión jerárquica que tengo que respetar y que tengo que hacerlo por esta vía, entonces yo me tuve que dirigir primero a mi jefa localmente, pedirle a mi jefa que se comunique con el Procurador, el Procurador hacerlo al Superior Tribunal, y justamente eso es lo que solicité, y el Procurador, bueno, también cuando se enteró de esta situación, obviamente acompañó el pedido, porque también le parece que hay un derecho de la víctima que se haga el juicio lo más pronto posible, y ese derecho es el que estamos intentando que se respete y que se haga en lo inmediato. Pero no, a la fecha no tenemos una fecha de juicio. Es que no hay fecha, no, no hay un límite. En realidad el código dice que debe hacerse en un corto plazo, pero acá las suspensiones que se han ido dando a través de diciembre del año pasado, en marzo del año pasado, perdón, en marzo de este año, en junio de este año y en septiembre, que fue el último, son todas cuestiones excepcionales que no estamos acostumbrados a que se suspenda tanto un juicio. Entonces, por eso digo, todas estas cuestiones excepcionales son lo que motivaron la intervención de nuestros superiores.